Es un género de pobreza y ahí lo establecen los números. En el caso de la gente de los pobres, entre los pobres se le podría decir, pues ha habido un avance, pero esto es derivado de los programas sociales. Ningún país puede apostarle al asistencialismo, a las dádivas de despensas, a las dádivas de cementos, a las dádivas de mortero. Esa no es la solución. La solución es la creación de empleos y que estos sean bien remunerados. Y aquí, Durango, somos de los estados con más desempleo y aparte con salarios muy bajos. Entonces, yo creo que tenemos que hablarlo con mucha responsabilidad. Las cifras de Coneval, cada quien la puede interpretar de la manera que quiere, pero la realidad es que dos millones de mexicanos son más pobres, de que hay un poco crecimiento económico, de que vemos un futuro incierto con este gobierno periodista de Enrique Peña Nieto y que las soluciones quedan muy claras. Y a la gente nos dice, nosotros no queremos dádivas, nosotros queremos trabajo.